Bien, estamos al frente a lo que es el Hotel Casandina, donde ya se encuentra ubicada la delegación de Atlético Medellín. Creemos que enfrentamos un rival muy difícil, con muchos méritos, tenemos una pequeña ventaja y yo creo que eso le da la posibilidad nacional de jugar en un escenario que le va bien al equipo. El hecho de haberlo visto allá a Vallejo le da un poco de tranquilidad o preocupación tras su juego. No, yo creo que en el mundo de hoy la globalización y las comunicaciones, yo creo que es muy asequible, está a la mano de todos. Igual como nosotros sabemos muchas cosas de ellos, seguramente que ellos también conocen de nosotros. Entonces me parece que es un partido donde se juega igual a igual y reitero con todas las posibilidades, seguramente que en una muy buena cancha por lo que nos han dicho y lo que hemos visto. y bueno, a esperar hacer una buena presentación y de estar en todo nuestro potencial, tenemos muy buenas posibilidades. Bueno, yo creo que mañana es el momento de mostrarlo, ¿no? A mí me parece que Nacional es un equipo que en los últimos dos años, dos, tres años, tiene una idea muy definida de juego. Hay unos principios y unos subprincipios que rigen esa idea de juego y tratamos de mostrarlo en todas las canchas donde jugamos. Gracias. 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 Gracias.